La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de todas las actividades que puedes aprovechar. La Escuela de Artes y Oficios abre las inscripciones a los cursos de técnicas de teñido con tintes naturales, artes y técnicas de cestería a primer nivel y técnicas de tejido en telar criollo. Las inscripciones se realizan en las oficinas del PECUNCE, en sede central de Avenida Belgrano Sur 1912. Las clases se dictarán en la nueva sede de la Escuela en el Sanjón. La Facultad de Agronomía y Agroindustria se invita al curso de posgrado en hidráulica aplicada al uso agropecuario del agua, del 27 de junio al 1 de julio. Informes e inscripciones al correo mirandagel.yahoo.com La Facultad de Ciencias Forestales invita a la charla El futuro del monte santiagueño, construyendo una visión participativa y estratégica, el 29 de junio a las 17 en el Salón de Conferencias del Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura. Hasta el 30 de junio, la Facultad de Ciencias Forestales inscribe a estudiantes para becas intrainstitucionales. Las anotaciones se realizan en la Secretaría de Bienestar Estudiantil. La Escuela para la Innovación Educativa abre las inscripciones para la capacitación pedagógica para profesionales y técnicos. La primera comisión inicia sus clases el 2 de julio. Anotarse en el formulario del sitio web de la escuela. Agenda 11. Suma Educación para vos.